Buenas tardes a todos. Buenas tardes, les agradecemos su participación a este 21 congreso. Vamos a iniciar la mesa con la participación del doctor Aliver Fernando Escobar Susano. El tema de su presentación es lo que Hollywood nos enseña sin querer saber ni confesar. Aliver es profesor e investigador de la UACM, estudió comunicación, psicoanálisis y filosofía y tiene el grado de doctor en filosofía moral y política con la tesis Lo que Freud enseñó a los filósofos sobre el amor, una relectura del banquete platónico. Actualmente está por obtener un segundo grado en teoría y análisis cinematográfico, al que dedica su investigación con un proyecto titulado Michael Haneke, la reivindicación de una estética crítica. Le damos la palabra al doctor Aliver. Muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a este evento. Y voy a comenzar justo compartiéndoles la pantalla. Ya están viéndola, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, como ya lo dijo Sibonei, mi presentación tiene que ver con lo que Hollywood enseña sin saber querer ni confesar. Numerosos estudios sobre la importancia de las narrativas en la formación de las sociedades permiten reconocer que, a pesar de haber sido fundado como un negocio del entretenimiento, Hollywood ha instruido a millones de espectadores durante más de un siglo. Y el libro The American Dream and Contemporary Hollywood de J. Emmett Wynn revela la manera en que la industria ha actualizado y diseminado el sueño americano desde hace décadas. Sabemos bien que la educación es un propósito que va más allá de las aulas y que suele ser más poderosa cuando manipula lo emocional y lo afectivo. De ahí que, así como hay dinámicas grupales que funcionan mejor que otras, también hay narrativas audiovisuales como la mainstream que, al hacer de sus ficciones algo tan atractivo, espectacular y fascinante, influyen en los espectadores de manera más efectiva a través de la manipulación del lenguaje cinematográfico, que utiliza diversos mecanismos para producir efectos eficaces y duraderos en los comportamientos de los espectadores. La manipulación es entendida aquí como la intervención formal de un contenido para hacerlo más efectivo y favorecer los intereses particulares de la clase dominante. Y es justo para evidenciar el funcionamiento de la manipulación que he propuesto el análisis del lenguaje audiovisual a través de varias categorías. La primera son los modos de producción que incluyen desde los presupuestos, la distribución, el star system, hasta la propia concepción del filme. Esto en Hollywood, pues es siempre muy alto, ¿no? La distribución es mundial, el star system, ustedes lo deben conocer, es un valor en sí mismo para las películas, es lo que hace que mucha gente vaya a ver las películas. Y bueno, la concepción de los filmes se basa en estas ideas de high concept o blockbusters, ¿no? La segunda son los modos de representación de la realidad que obedecen al sueño americano y así tergiversan la realidad vivencial de los ciudadanos para hacerla parecer bella y feliz. Dichos modos incluyen los diálogos, las relaciones entre los personajes, la narración lineal y continua que intensifica la realidad para hacerla más espectacular y satisfactoria, etc. Y la tercera son los modos de interpelación o las formas en que la película incita directamente al espectador y le produce reacciones específicas, como, por ejemplo, la identificación, la emoción, la satisfacción, a través, por supuesto, de la música y efectos especiales. Como podré mostrar más adelante, los tres modos mainstream se encuentran en la mayoría de las películas de Hollywood y funcionan de manera articulada para manipular al espectador e inculcarle valores sociales y culturales a través del entretenimiento. Sin embargo, es preciso señalar que para que esto funcione deben existir ciertas condiciones de posibilidad previas al visionado, pues sabemos muy bien que la narración es la forma de aprendizaje por excelencia desde la infancia y la idea del sueño americano es la forma de socializar dominante en todo el mundo desde al menos el siglo XVIII con la Declaración de Independencia y su reivindicación de la libertad y la búsqueda de la felicidad, cuya consecución fue el reforzamiento de las ideas de la oportunidad y la movilidad individual durante los siglos XIX y XX y que se agudizó en el último cuarto del siglo XX como efecto paradójico de las grandes desigualdades producidas por el neoliberalismo, en tanto a pesar de que casi el 70% de los norteamericanos eran clase trabajadora y solo el XX clase media, casi todos los norteamericanos se identificaban con la clase media. Por lo anterior, el objetivo de esta presentación es realizar varios análisis de secuencias para mostrar cómo operan los distintos modos mainstream en la glamurización de la realidad. Utilizo este anglicismo justo porque se puede traducir como encantamiento en el sentido de hacer encantador, atractivo y también en el sentido de encantar, es decir, hechizar. Encantamiento de la realidad que consiste en manipular el lenguaje audiovisual para exacerbar sentimientos, actitudes y disposiciones hacia determinadas temáticas incluidas en los argumentos que enajenen al espectador de sus condiciones reales de existencia con el objetivo de producir una serie de comportamientos. ¿Alibé? Sí. Sí, un favor. Estamos viendo en la pantalla únicamente una proyección que va a suceder, me imagino, donde está la bandera de Estados Unidos. Exacto. Ese es lo único que vamos a ver estático, ¿verdad? Ahorita de momento. Justo iba a ponerla ahorita. Ah, ok, sí. Sí. Sí, gracias. Entonces, en primer lugar, voy a abordar la relación política de Washington con Hollywood que Lewis, Maxwell y Miller han llamado Washwood. En este caso, la utilizaré para mostrar cómo transmite el patriotismo, aunque no se circunscribe solo al mismo, pues es bien sabido que desde hace casi un siglo Washington ha usado a Hollywood como su soft power, concepto que Joseph Knight define como la habilidad para obtener lo que se quiere a través de la atracción en lugar de la coerción o el pago para la dominación mundial. Se trata de mostrar que, independientemente de los argumentos presentados en las más de 9,781 películas de guerra que ha producido la industria, donde regularmente el imperio sale vencedor, ha sido la forma en que las han filmado la que ha fortificado los efectos en los espectadores, de manera que resulten más potentes y duraderos que los propios argumentos. Comencemos con esta secuencia de apertura de Saving Private Ryan. Como ustedes pueden ver, hay tres imágenes muy importantes para la cultura norteamericana. Inicialmente, este plano detalle de la bandera ondeante. después, planos generales, primeros planos, planos de conjunto, contraplanos, que estamos viendo aquí, del veterano, que es el jefe de familia, y su familia detrás, que se dirigen justo al cementerio de los caídos en el DT. y esto que nosotros estamos viendo lo vemos también acompañado de una música, ¿no? Que es, vamos a decir, épica y triste a la vez, y esto busca generar un efecto muy fuerte en los espectadores. Efecto que como estamos viendo ahora en este plano de frente con el veterano y este contraplano de la bandera, busca reforzar la idea del patriotismo justo porque este primer plano en el que tenemos al veterano que cada vez se va acercando más y que va a llorar y que enseguida va a caer y vamos a ver las cruces, ¿no? Nos va a permitir reconocer en retrospectiva y por el contenido que se intenta transmitir el honor de una forma muy emotiva, ¿no? Y justo se refuerza por medio de los modos de representación e interpelación que son la música y los planos, todos estos planos que fuimos viendo que producen identificación, sentimientos e emociones que inculcan el nacionalismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí no solamente es esa narración que nosotros estamos viendo, sino la forma en que está narrado y los elementos y los elementos que se utilizan para ello. Allí, pues, es difícil que un espectador no se conmueva al ver al hombre llorar cuando desde el principio lo han identificado con ese lugar, ¿no? Bueno. Después, esta secuencia se desarrolla en el campo de batalla como estamos viendo. Ahí podemos ver palmariamente asesinatos, mutilaciones, mucha sangre, explosiones, etcétera. Esto, por supuesto, a los espectadores nos produce consternación, dolor, conmiseración, que son reforzadas por un sonido que supuestamente es diegético. Es decir, escuchamos descargas, escuchamos gritos, escuchamos explosiones, ¿no? en una secuencia que dura veinticinco minutos y lo que vamos a ver en todo ese tiempo son precisamente múltiples episodios de heroísmo, lealtad, honor, valentía, etcétera, llevados a cabo por soldados que sabemos son norteamericanos y son mostrados al espectador a través de abundantes primeros planos, planos de conjunto, planos generales, contraplanos, e incluso una cámara temblorosa, muy dramática, ¿no? Que dada su apariencia subjetiva, genera mucha tensión e introduce al espectador a la guerra al promover la identificación. lo que resulta interesante es que al mismo tiempo y en oposición podemos ver que los enemigos están muy lejos, a contraluz, desfigurados, sin ningún primer plano, sino sólo planos generales y además son los asesinos de los personajes que desde el principio se imponen como lugares subjetivos en los que se fija al espectador. Quiero decir con esto que sólo nos identificamos con los soldados norteamericanos con su sufrimiento y no hay manera de identificarnos con los enemigos. Es decir, la manera que tiene Spielberg de filmar esta película nos impide identificarnos con los enemigos. Así es en retroacción cuando se conoce su nacionalidad alemana ¿no? Y se sabe que en esa operación conocida como Overlord mataron cerca de 2.500 soldados que eran justo esas cruces que veíamos al principio en la secuencia de apertura. De esta forma se inculca a los espectadores que debemos odiarlos y además se les incita a tener el valor de arriesgar su vida por su patria. Entonces ustedes deben conocer esta película porque es una película muy, muy popular y que desde mi categorización pertenece a lo que llamo Washwood. En segundo lugar voy a analizar una película para mostrar la segunda relación que encuentro en Hollywood y que llamo Cody Wood es la que la moral estadounidense ha tenido con Hollywood desde su fundación. Como bien sabemos si existió algo como la PCA que es la Production Cove Administration fue porque desde muy temprano se supo que el cine tenía una función moral muy importante ya que a través de la manipulación del lenguaje podía ser más simpáticos a sus personajes producir identificación y así enamorar a los espectadores haciéndoles imitarlos. De ahí que las polémicas promovidas por Samuel Goldwyn a través de su célebre frase Los mensajes son para Western Union que tal como señala acertadamente Terry Christensen se convirtió en un dogma de la industria hayan mostrado la hipocresía y las contradicciones de la industria pues como si no fuera suficiente con la creación de los códigos al mismo tiempo el famoso Magnate tenía una compañía dedicada a promover la inteligencia y el refinamiento desde el cine. Comenzaré con esta secuencia que sigue a la secuencia de apertura donde estamos viendo que el protagonista se presenta en este plano medio de frente de espaldas como un millonario que es muy atractivo y sin embargo se comporta como un patán que termina con su esposa por teléfono estamos viendo como la narración lo presenta como alguien muy importante que tiene servidumbre que están a su servicio varias personas varios empresarios etcétera y que es deseado por las mujeres ¿no? aquí se promueve por supuesto la identificación con ayuda de los primeros planos y los planos de conjunto y se inculca un ideal de hombre exitoso y envidiable incluso para las propias mujeres ¿no? esta mujer allí le está diciendo que se tuvo que casar porque no podía esperarlo ¿no? es decir un poco como que lo lo seguía amando luego tenemos otra secuencia nos acaba de definir lo que es un hombre luego tenemos esta secuencia que abre con ese plano detalle de una TV que pasa unas mujeres en la pisada que están haciendo tonterías y luego un plano de conjunto que acabamos de ver en el que un hombre trabaja y se dedica a los negocios ¿no? mientras esa mujer ríe sin prurito viendo las tonterías de la televisión enseguida se ve el plano medio en contrapicada donde el hombre contempla a la mujer en picada de manera condescendiente ella está sobre dulces botanas bebidas ¿no? y después se ve un primer plano en el que él conserva ese comportamiento como si diese algo exótico ¿no? esto desde la perspectiva de la cámara pareciese que intentara mostrar cómo es y cómo debe ser una mujer para un hombre ¿no? una interpretación que se refuerza con una secuencia posterior que tiene que ver con las compras cuando la lleva de compras ¿no? hay una interpelación muy importante a través de la música que ahorita escuchamos que es obviamente Lady Woman y esa letra refuerza la realización femenina representada visualmente ¿no? nosotros vemos planos de conjunto medios americanos primeros donde va con un nuevo atuendo elegante con las manos llenas de prendas y vimos que había muchos hombres mirándola es decir eso parecía indicar que una mujer es bella solo si está bien vestida ahora la educación sobre cómo debe ser una mujer no termina ahí a medida que la narración continúa nosotros vamos a poder ver cómo en esta fiesta de los caballos ¿no? a través de primeros planos planos de conjunto se introduce una tercera cualidad vean dice no te muevas tanto y sonríe ¿no? eso es representado por un primer plano seguido de la obediencia de la mujer quien como consecuencia la orden del varón en un primer plano que prescribe identificarse con ella sonríe y lo mismo sucede con la secuencia del hotel que tenemos aquí cuando pasan por el lobby ¿no? bajan bajan de la habitación pasan por el lobby y nosotros vemos que hay música que refuerza el efecto romántico ¿no? todo el personal la mira con curiosidad con cierta felicidad a sentimiento reconocimiento ¿no? vemos todo esto y por supuesto terminamos con esta frase que le dice en este plano de conjunto cuando estás quieta te pones muy guapa y muy alta y cierra con un primerísimo primer plano de ella sonriendo que suscita por supuesto a la identificación y al asentimiento de que eso es una mujer cuando está quieta ¿no? la tercera y última relación que quiero mostrarles en esta presentación es la del dinero con Hollywood que llamo Moneywood y obedece principalmente a la idea del American Dream inherente al American Way of Life que se transmite en sus producciones según Jim Cullen fue James Throslow Adams quien en 1931 acuñó el concepto del American Dream sueño de una vida mejor más rica y más feliz para todos los ciudadanos en su libro The American Dream A Short Story of an Idea that Shaped a Nation advierte que el sueño americano consistía en una afección activa más que una herencia pasiva por lo que tenía un poder mítico que funcionaba como un motor y daba sentido a la vida norteamericana pero el sueño cambió de contenido según el grupo y la época que lo acogiera y hoy se puede constatar a través del hambre de éxito reconocimiento y enriquecimiento que funciona como leitmotiv norteamericano y que gracias a la influencia que ha tenido Hollywood en todo el mundo es una tendencia mundial para mostrar cómo funciona utilizaré un tercer filme que seguramente conocen que se llama The Push It of Happiness entonces lo que vamos a ver aquí es precisamente la presentación del personaje ¿no? la presentación de la película es muy interesante toda la intro pero nos la vamos a saltar porque queremos ver esta presentación esta presentación del personaje se hace como ustedes saben como ustedes deben recordar a partir de esta voz en off misma que nos dice los datos que es un hombre que conoció a su padre hasta los 28 años y que judas no cometer el mismo error todo se acompaña por supuesto de un plano conjunto un primer plano con mirada triste un contraplano de su hijo también triste y así desde el principio se prescribe la identificación con un hombre pobre aunque sin decirlo porque hay que recordar que para que funcione el sueño americano nadie debe de considerarse pobre de manera abierta sino debe haber una especie como de indeterminación de clase ¿no? la siguiente secuencia es la secuencia de la bolsa es una secuencia súper interesante porque ahí es donde parece definirse lo que nosotros entendemos como el sueño americano ¿no? si bien es un plano general personas y un auto lujoso luego le preguntan bueno del auto ¿qué haces y cómo lo haces? ¿no? recuerden que la música siempre acompaña entonces las caras son muy felices él le responde que es corredor de bolsa y que no necesita estudiar para ello es decir cualquiera puede serlo hay primeros planos ¿no? que incitan a identificarse con ellos luego un plano general de la gente un contraplano con este dolly in que pasa por plano medio hasta volverse un plano primer plano identificatorio acompañado de música mientras la voz en off resalta que fue un momento memorable todos los demás planos complementan ese momento memorable y son de gente sonriente ¿no? según dice la voz incluso parecían muy felices para él y cierra con ese plano general de mucha gente feliz mientras él se pregunta ¿por qué no podría lucir como ellos? es decir ¿por qué no podría ser rico? ¿no? esta secuencia es muy muy importante porque desde Moneywood nos enseña cómo debe ser un hombre feliz es decir debe ser rico la secuencia del discurso con su hijo es otra secuencia paradigmática del Moneywood precisamente porque Aliber sí el tiempo ya estamos en tiempo un minuto más tienes o ya la corto ok está bien un minuto sí porque ya iba a terminar ok entonces tenemos esta secuencia que es muy dramática que precisamente tiene que ver con ese plano detalle del balón que comienza y cuando le dice al niño que nunca deje que nadie le diga que hay algo que no puede hacer desde una contrapicada es decir hay un lugar de autoridad que le dice que si tiene un sueño debe protegerlo y si tiene algo tiene que ir por él ¿no? es la esencia del sueño americano y la película termina precisamente después de todo un viacrucis donde trabaja gratis duerme en un baño público le roban vive en albergues para mostrar que se debe sufrir para cumplir el sueño americano con esta secuencia climática de él como recordarán llorando ¿no? y aplaudiendo en medio de la gente exitosa celebrando que finalmente lo han contratado todo es acompañado por una música climática que refuerza la identificación con un primer plano ¿no? de su éxtasis que finalmente muestra que todos podemos lograrlo todo esto fue para decirles que los modos mainstream permiten reconocer que no sólo se potencia el entretenimiento con ellos sino que obedecen principalmente a fines educativos no advertidos desconocidos o no declarados en los carteles promocionales de los filmes muchas gracias muchas gracias por escucharme muchas gracias saliver si bueno ok ya perdón es que no tenía activado el micrófono muchas gracias saliver continuamos con la presentación de María Gabriela Cáper ella es licenciada en música por la universidad de Estacio Daza y licenciada en el programa especial de formación de profesores de la universidad de Cándido Méndez donde estudió la maestría en artes en el área de concentración arte y cultura contemporáneos en la universidad del estado de río de janeiro en 2015 desde 2014 enseña música en la universidad universidad federal fluminense y actualmente está trabajando en su doctorado en cine en el programa de posgrado en cine de la universidad federal fluminense investigando cine expandido educación arte y tecnología el tema de su ponencia es experiencias pedagógicas con imágenes y sonidos de la NFB le damos la palabra a María Gabriela Cáper Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Están me ouvindo? Se oye un poquito bajo Buenas noches 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 É una alegria participar de esta conversa sobre cinema e educação O título do meu trabalho é Experiências Pedagógicas com Imagens e Sonhos na NFB CA Esse trabalho é parte da pesquisa que vem desenvolvendo no doutorado em cinema investigando o cinema expandido no campo da educação Apresenta uma etnografia de experiências com cinema expandido que estão disponíveis no acervo da nfb.ca na plataforma sala de projeção virtual da National Film Board of Canada busca refletir sobre as propostas pedagógicas artísticas e as outras formas de cinema que surgem impulsionadas pelas novas tecnologias em espaços físicos e virtuais Também dialogam com as ideias de autores como Jim Young Glow e Neil Postman para refletir sobre o termo cinema expandido e o campo de estudos da ecologia das mídias Pretende apontar as transformações da percepção na acessibilidade humana com a aparição de novas tecnologias e formas híbridas Gostaria de falar um pouco sobre o termo cinema expandido o conceito uma expressão que pretende dar conta de uma diversidade de novas formas que misturam o cinema a arte com as novas tecnologias São cinemas que deixam as salas de exibição e aderem a outras configurações tanto em relação ao espaço quanto à experiência em museus galerias web o termo cinema expandido apareceu nos anos 60 como o título de uma obra do artista Stam van der Beek e como conceito foi amplamente explorado e destobrado pelo crítico de cinemas Gene and Bloat em seu livro Expanded Cinema escrito em 1970 para quem não conhece a National Film Board of Canada é uma produtora e distribuidora pública de obras audiovisuais foi fundada em 1939 e segue abrindo novos caminhos tanto em relação à forma quanto ao conteúdo de filmes documentários e animações é também pioneira em obras interativas incluindo projetos de realidade virtual e conteúdos para dispositivos móveis também experiências imersivas e participativas a NFB.ca é a sala de exibição virtual da National Film Board ela mantém uma coleção variada de filmes obras artísticas e materiais pedagógicos para escolas e instituições documentários animações filmes experimentais ficção obras interativas que abordam temas como meio ambiente direitos humanos entre outros assuntos relevantes eu vou apresentar para vocês a interface a plataforma é uma plataforma que é organizada em sessões de filmes documentários animação trabalhos interativos e materiais para educação me interessa muito me interessam as produções da National Film Board of Canada pela questão da interatividade e da imersão então eu vou voltar aqui deixa eu ver então eu gostaria de apresentar a vocês a oficina virtual da plataforma que é uma oficina de cinema introdutória para que os participantes possam ter a experiência de criar suas próprias histórias digitais é realizada de modo remoto oferece aos participantes uma coleção de vídeos de atividades interativas que relaciona relacionadas a diferentes etapas das produções cinematográficas da produção cinematográfica apresenta uma aprendizagem baseada em projetos que se integram com várias disciplinas escolares matérias escolares oferece aos educadores também informação fotografia edição pesquisa narração histórias enfim uma série de habilidades para lidar com o cinema gostaria de apresentar a vocês duas formas entre o cinema a arte e as novas tecnologias a primeira delas chama-se Wayfinder é uma viagem animada pela terra da poesia de Mette Delahue 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 um jogo de arte né um jogo de arte generativo quer dizer que ele é feito através de um processo matemático as imagens e a poesia são criadas por algoritmos né e o que faz com que cada vez que se joga esse jogo muitas combinações aconteçam cada vez é uma uma experiência diferente única como diz e efêmera como próprio mundo da natureza as imagens elas são arquivadas são processadas elas são entregues em tempo real então o jogo acontece com as imagens se formando em tempo real eu vou apresentar para vocês um pouco dessa experiência queria saber se o som está saindo então ela ela está ela está ela ela está ela ela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El objetivo es formar haikais, que es una forma de poesía japonesa. Y el personaje va pasando por el espacio, recolhiendo elementos de la naturaleza y memorias. Son palabras que van formando poemas. Es una propuesta lúdica de aprendizaje. Cria haikais, poemas japoneses jugando. El diseño y la estructura del juego hacen una referencia también a las características de esta forma de poema japonés. El personaje tiene estrofes con tres versos en la estructura y tiene la naturaleza como una temática central. La atmósfera del juego visualmente es un espacio simulado de árboles, árboles, pássaros. Y los elementos agua, fuego, T.R.A. atravessan tanto la visualidad en la paleta de cores, como la estructura del juego. Las imágenes se mueven en tiempo real. Las imágenes se mueven en tiempo real. Las imágenes se mueven en tiempo real. Las imágenes se mueven en tiempo real y las imágenes también de fondo van tomando movimiento. El ambiente sonoro es un diseño sonoro composto por melodías simples, un armonía y son de peón digital sintetizador, junto con los ruidos de la naturaleza, que crea una ambiencia bastante tranquila. El otro trabajo que me gustaría presentar a ustedes, que también es una forma que podemos llamar de híbrida, de cinema, artes, tecnologías, se llama Dream, de Philippe Lambert. Es una experiencia con arte e inteligencia artificial, que puede ser feita tanto en un computador como en un espacio físico, como en un óculos de realidad virtual. El autor, el artista audiovisual, también es vocalista experimental y compositor de música electrónica. Y según él, Dream es una realidad alternativa más que una realidad virtual. Es una imersión, una dimensión paralela que nos coloca en relación con nuestros estados de sueño y de vigilia. Dream es construido, un trabajo construido como un sintetizador audiovisual. Las imágenes animadas de sueños fueron creadas por dos artistas, Caroline Robert y Saint Lambert, y por personas, públicos, o público que participó de una de las performances de la obra en un espacio físico. Las imágenes son colocadas en este sintetizador y es una obra abierta. Cada vez que hay una presentación al vivo, nuevas imágenes, nuevos desenhos son colocados. Los comandos están en el computador, por el mouse, clicando, arrastando, soltando, y con eso las imágenes y son se transforman. Como un ejemplo, si se coloca a seta del mouse en determinado canto de la tela, las imágenes se movimentan para este canto. Es una interatividad. Y con clic del mouse, los sonos se ativan y se transforman en sus duraciones, timbres y tonalidades y alturas. Voy a mostrar para ustedes. Aquí es como, en la performance, los desenhos fueron realizados. Hay una propuesta al público para que ellos deseen sus sueños. Aquí hay artistas, unos artistas, haciendo la projeción al vivo, colocando este banco de imágenes. María Gabriela, te quedan dos minutos, por favor. Un trabajo que puede ser también experienciado como realidad virtual con óculos. Y también... Noticias Unidas. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por último, yo trago algunas relaciones con estos trabajos entre espacio y experiencia. Una experiencia en diferentes espacios, ¿no? No computador, celular, espacios físicos, óculos de realidad virtual. La cuestión de imersión de los participantes es una cuestión que me interesa para la pesquisa que estoy desarrollando. Gabriela, estamos ya en tiempo. Gracias. 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 Atrapados. Gracias. 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 La filosofía del cine negro es plantea un determinismo social. O sea, la sociedad es la culpable de la situación, de la muerte, puede ser del detective, o sea, es la culpable siempre de la sociedad. Y la ambigüedad moral de personajes y de la instancia narrativa. Hay también un escepticismo continuo en este tipo de cine. Se tiende a clasificar, o sea, se habla del cine negro, algunos planes, hay un debate, ¿no? Algunos plantean que es un género y otros proponen que es más bien un estilo. Usualmente se le clasifica en tres etapas, el noir clásico, cine negro clásico, el moderno y el postmoderno. El clásico sería, estaría relacionado con la crisis económica en Estados Unidos de los fines de los veintes y los escenarios realistas donde predominaba la la corrupción, la corrupción, el crimen, la violencia y la imagen, o sea, la puesta en escena influida por el expresionismo alemán y el neorealismo en términos de iluminación, espacios claroscuros con iluminación artificial a escenarios naturales. La edición es una descomposición del tiempo, confusión del tiempo de la intención con el de la sucesión y los personajes se caracterizan por cinismo, ironía y vulnerabilidad. La mujer fatal es dentro de los estereotipos femeninos va de lo sensual a lo virginal, o sea, puede ser la esposa fiel o la viuda negra. Estos que les pongo aquí son algunos títulos representativos del cine negro clásico que va del 41 al 53. Después viene el cine negro moderno, el neonoar, que abarcaría de mediados de los 50 a mediados de los 70. Aquí prevalece la ambigüedad formal, discontinuidad de tiempo y espacio. Hay una clara influencia de la nueva ola francesa con protagonistas femeninos de color o judíos. Hay un destrestigio del gremio policiaco dentro de los temas. La violencia se ritualiza, se estilizan los espacios y el crimen se puede mover en círculos del poder. La violencia resulta inútil ante la hostilidad del medio. Los finales suelen ser problemáticos y ambiguos. Y estos títulos serían algunos de lo que es el neonoar o noar moderno, ¿no? Taxi driver, contacto en Francia, Bonnie and Clay. Después viene el noir postmoderno, que se conoce como cine de la alusión y se inicia en los ochentas. Se caracteriza por estrategias intertextuales como remakes, retakes, parodias, pastiches, homenajes, citas, autorreferencialidad. Básicamente, el noir postmoderno combina elementos clásicos del cine negro clásico y del moderno. Y estos serían algunos títulos. El cartero llama dos veces, la tercera versión. Simplemente sangre de uno de los hermanos Cohen. Terciopelo azul, atracción fatal. En fin, todos estos. Las series que yo elegí son tres. La primera es Fargo, en la segunda temporada. Está compuesta de tres temporadas y estéticamente son diferentes cada una. La segunda temporada son diez episodios y el creador es Noah Hawley. En las series no se habla de director, sino de creador. Está en proceso una legitimación, asimilar la idea de creador a la de director, pero todavía no está aceptado, ¿no? Normalmente se habla de creador porque a veces es el productor y el guionista. El tema de Fargo es los sucesos que se dan a partir de un accidente en un pueblo de Minnesota a finales de los años 70, que va a alterar la vida de un matrimonio de clase media, un carnicero y una esteticista. Y van a acelerar el conflicto entre dos grupos criminales, el clan de la familia Gerhard y un grupo mafioso de Kansas City. Esta situación de violencia va a ser enfrentada por el policía local y apoyado por su suegro. Ese sería el tema. El contexto en que se da la historia es el final de los años 70, durante la presidencia de Jimmy Carter, donde se viven ecos de la derrota de Vietnam, de sucesos de Watergate, la campaña de Ronald Reagan, prometiendo una resurrección del país basada en valores familiares y libertad. Está también la situación del canal de Panamá, las tensiones que hay alrededor de esto. En medio de la crisis del petróleo que inició en el 73, los acuerdos del Camp David, propiciados por Jimmy Carter, que le valdrían el premio Nobel, y manifestaciones de activismo afroamericano, el auge del misticismo New Age y el feminismo, que empieza a mediados de los 70. También está el avistamiento de ovnis, que en la serie se presentan como algo real, de forma irónica. Y la nostalgia por el hipismo, hay un desencanto social. Los elementos del noir que se aprecian en Fargo son, en principio, el inicio. El inicio es una parodia de un film inventado en blanco y negro sobre el tema de la masacre de Sue Falls, que fue un hecho que sí ocurrió y protagonizado por Ronald Reagan. Es una versión paródica. Después sigue una secuencia de montaje con fragmentos documentales de un discurso de Jimmy Carter, con imágenes contemporáneas, la crisis del petróleo, del canal de Panamá y el activismo afroamericano. Esto termina con un letrero que insiste en que lo que vamos a ver está basado en hechos reales. Las estrategias intertextuales de Fargo son la cita irónica a películas de Ronald Reagan, pero también hay un homenaje a Rocky y una cita a Tiburón, la película. Hay una ironía distanciadora y crítica en el discurso de Reagan. De hecho, hay una burla de su actuación. Él está actuando. Cuando el policía le pregunta cómo va a lograr lo que está prometiendo, no sabe qué contestar. También se observa el pastiche. Hay una combinación genérica. Western, cine negro, ciencia ficción y documental. La nostalgia y exaltación del pasado, que es uno de los componentes del cine postmoderno, funciona como reacción al desencanto de la violencia actual. Hay una alusión también a Fargo, la película de los Coen del 96, y la propuesta de un lenguaje universal en imágenes del Sheriff, un personaje de la serie, que propone que el mundo se entendería mejor si hubiera un lenguaje basado en imágenes. Esto obviamente es una referencia al mismo cine, un intertexto que remite a la naturaleza del lenguaje audiovisual. El clímax como violencia coreográfica es un intertexto hacia el cine de Tarantino, donde hay una parte donde el montaje y la música van a vincular el discurso de Ronald Reagan, que propone el renacimiento del país. Y esto es en un tono totalmente irónico. También hay una parte donde aparece un platillo volador que va a salvar la situación. Todos son elementos en tono de humor, humor negro. La composición de la serie va del clasicismo a la modernidad, combina elementos, por ejemplo, atmósfera tensa y tranquila al mismo tiempo, un tratamiento de la fotografía refinado junto a la brutal o en combinación con la descripción brutal de los asesinatos, que es esta excesivamente violento. La pantalla dividida y el montaje alterno se combinan con largas escenas de personajes contando historias mediante parábolas. Esto es común. De hecho, los capítulos de toda la serie se van dando a partir de parábolas. El contraste también en la música entre el rock de los sesentas y las sinfonías muy, muy delicadas durante momentos de violencia climática. Como conclusión, en esta serie podríamos decir que Fargo rompe la estructura de arquetipos del noir clásico. Las mujeres aparecen como socialmente situadas y condicionadas. Ya no son estereotipos. Está la madre del clan, que es una especie de matriarca. La peluquera, que tiene una ideología entre feminista y new age. Y la adolescente, igual que se revela a la familia. No son estereotipos, son personajes humanizados. Los villanos, destaca Mike Milligan, un afroamericano, que es al mismo tiempo un asesino despiadado y un poeta erudito. Hay las mejores citas, tal vez, de la serie. Son de él como reflexiones filosóficas sobre la violencia y sobre la situación que se está viviendo. La extensión temporal de esta modalidad da densidad psicológica a los personajes. O sea, nos permite ir conociendo toda la complejidad de cada uno. Se evita la ambigüedad moral. Aquí los malos son malos. O sea, no hay una idea de hacer atractivo al asesino. Se inserta la belleza de los paisajes de Minnesota, de esta nieve permanente, como nueva escenografía del cine negro. Y la crítica social mediante humor negro, que aunque no es algo original, tiene mucha de originalidad. Y el realismo, la sobre representación de la violencia. La otra dos series que yo analicé, creo que ya no estamos pasando de tiempo, ¿no? Son, tienen que ver con el Nordic Noir, que es un género que surge en la literatura europea a partir de estos autores que crean personajes como Hannin Mankel y la noruega Anne Hall. Y una trilogía que se llama Millenium, del sueco Steve Larsson. Las características del Nordic Noir es que son paisajes impresionantes por su belleza, gélidos, ambientes melancólicos, detectives taciturnos, marcados por pérdida o evento traumático, y un fuerte componente crítico, socialmente críticos. Los temas son el impacto del capitalismo en las tradiciones, medio ambiente, inmigración, narcotráfico. Y estos son los países en que se desarrolla Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia. No sé si, ya no nos va a dar tiempo. Si quieren podemos, si nos pudieran pasar un minuto de cada una. Las otras son Sorjonen y Atrapados. Si pudieran pasarnos un minuto para que las vean, las dos series. Sí, claro que sí. ¿Nos permites, si dejas de compartir? Sí, gracias. Gracias. Porque ya no da tiempo. Sí, o sea, yo les podría seguir hablando, pero muchas veces es más importante ver lo que contienen, ¿no? Este, la de Atrapados. Sí, Bonay, perdón. ¿Nos recuerdas cuál es la primera? Es, no importa, cualquiera de las dos. Ok, gracias. Sí, gracias. Esta es la serie irlandesa. Es interesante porque rompe el estereotipo del detective. Aquí son una pareja que no tiene nada que ver con la estética tradicional del detective. Como podrán ver. Y estos son los escenarios. Hay un uso de toda la tradición del cine negro en cuanto a iluminación. Pero hay también la inclusión de estos escenarios nevados, ¿no? Tormentas de nieve, avalanchas. Y el misterio. Se crea una permanente situación de misterio. Esos son los investigadores. O sea, nada que ver con el estereotipo del... Se llama Atrapados. Se llama Atrapados. Si quieres ya con eso y vemos una parte de la siguiente. Este es un tráiler de Fargo. Este es un tráiler de Fargo. Este es un tráiler de Fargo. Ella es la esteticista y él es el... Esa es... Son los personajes femeninos esos, ¿no? Hay el recurso de la pantalla dividida. Es utilizado para resumir elementos narrativos. Ya. Creo que sería todo. Gracias. No sé si nos dé tiempo. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos cuarenta y... Bueno, tenemos hasta las ocho y cuarto para la sesión de preguntas y respuestas. ¿O si quedó algo pendiente con alguno de los ponentes? ¿Pero no entra la otra mesa? No, esta es la última mesa. ¿Esta es la última? Sí. Yo pensé que eran las dos horas para dos mesas. No, no hay problema. Si tenemos tiempo. Ok. Perdón. Bueno, pues, si quieren, si hay alguna pregunta. O si quieren, podemos ampliar lo que es. ¿Puedo? Ok. Sí, adelante. Gracias. Bueno, pues, sí, hay tiempo y me gustaría ver lo que faltó de ver. Por ejemplo, lo que traía... Sí, de María. ...Ajá. Pero están muy, están muy, muy buenos esos, esos cortos. Y porque, pues, por interés en el cine expandido. Y, bueno, para Gabriela le quisiera preguntar si tienen algún tipo de repositorio donde se puedan ver este tipo de trabajos del taller o de, o u otros repositorios. Y también si hay algún tipo, bueno, audiovisual y si tienen algún tipo de archivo con documentos de, que tengan análisis o, o papers sobre el tema. Y al ver, pues, esto de los valores norteamericanos, pues, es que es cine norteamericano que habla de sus intereses, sus ideologías, sus grandes promesas, ¿no? De eterna felicidad que todavía sigue vigente. Y, bueno, estos aspectos que tú marcaste en las películas, en las secuencias de las películas que vimos. Digamos que hay cierta validez en que pueden hacer lo que quieran de su cine, así como lo hacen cualquiera de las otras cinematografías. El problema es que es un cine de alto alcance, que impacta en todas las cinematografías, ¿no? Por ser un cine, pues, básicamente canónico. Y esto que tú, bueno, tú utilizas términos muy específicos. Y nos muestras unas películas como la de Mujer Bonita, o la otra de Will Smith, ¿cómo se llama? En busca de la felicidad, creo que le pusieron en español. Bueno, pues, son películas sumamente pro-gringas en términos de los aspectos que tú nos comentaste en la narrativa y fundamentalmente en la narrativa. O sea, hay, además de eso, otras películas que pueden ser no tan comerciales en el sentido mainstream. Y que algo de eso yo hablé de, en mi participación, acerca del problema de la visualidad. Porque la visualidad, que es el trabajo tan minucioso para que las cosas se vean agradables, adecuadas, para que las audiencias, los públicos, las y los espectadores se queden atrapados o generen ciertas emociones a través de los elementos que están en juegos en la forma. Bueno, pues, esa es la finalidad de la visualidad y la visualidad, pues, ha sido criticada en ese sentido porque, pues, de, en esas formas, pues, hay, hay, hay compromisos ideológicos, sociales, culturales. ¿Tú has analizado este, esta categoría formal de la visualidad? ¿Te ha interesado vincularla a tu propuesta? Gracias. ¿Tenemos que responder ahora o después o cómo? O sea, no sé si María quisiera ampliar primero y después respondes tú, Oliver. Ok. Mientras hay otra. María, ¿no podrías, no sé si quedó pendiente que mostraras algo? No, yo puedo invitarlos a conocer el acervo de la National Film Board. Sobre otros acervos, otros repositórios, yo tengo pesquisado y aún no tengo otras indicaciones. Y sobre artigos, yo indicaría el propio Janine Glow, que es el gran autor que habla sobre el cine expandido, y dos artistas, profesores, profesores, un se llama André Parente, él es profesor de la Universidad Federal del Rio de Janeiro, y a otra es un artista y profesora también en la misma universidad, llamada Katia Maciel, Katia Maciel, ellos trabajan, son artistas y teóricos críticos en esta área de cine expandido. ¿Podrías escribirlos en el chat? Sí. Muchas gracias. Gracias. Ok. Pues, Oliver, no sé si... ¿Sí? ¿Quieres ampliar la pregunta a María? No. Oliver, ok. Sí, Oliver, adelante. Ok. Ok. Pues, a ver, fue un comentario que hiciste primero y luego una pregunta, ¿no, Jaqueline? ¿Quieres que responda a la pregunta? No estoy metido en los estudios sobre visualidad, aunque lo que yo hago, las categorías que propuse para analizar las películas de Hollywood, tienen que ver precisamente con eso. Eso diría, digo, es una cuestión que se puede conversar de manera muy larga, pero diría que el problema, estoy de acuerdo en que, digamos, a nivel estético, Hollywood se ha perfeccionado y prácticamente todo lo que representa lo representa de manera perfecta, digamos. Es decir, utiliza toda la tecnología disponible para hacer sus películas y eso hace que, de forma inherente, pues, se embellezca todo su cine. Pasa lo mismo, digamos, voy a hacer una analogía para ver si puedo explicar qué pienso al respecto de la utilización de las imágenes en relación con los discursos. Entonces, cuando pienso, por ejemplo, en la música, la música que se utiliza en las películas, la música en realidad se puede dividir, ¿no?, en la música que se hace para películas y en la música que no tiene ninguna intención de aparecer en películas. Entonces, cuando pienso en esas grandes piezas musicales que no se hacen para aparecer en las películas, pero que algún cineasta las utilice en su película y con eso signa esa música para siempre, en relación a alguna de las secuencias icónicas, voy a poner un ejemplo, perros de reserva, stuck in the middle with you. Entonces, tú piensas en esa pieza antes de perros de reserva y significa una cosa y después de perros de reserva significa otra. Pero la música no tiene la culpa, es decir, el problema, por eso me parece análogo con la imagen y con esta visualidad porque en realidad la imagen en sí no tiene la culpa sino la utilización, la perfección de la imagen, el embellecimiento, la técnica, todo esto que utiliza Hollywood no es el problema en sí sino para lo que se utiliza y lo que acaba significando. Entonces, no he entrado a estudiar eso, estaría muy interesante que me platicaras al respecto, pero me parece que desde mi perspectiva o desde mi metodología es preciso indicar que todo eso que resulta para muchos un requisito para ver una película o todo eso que para muchos creo que tuve incluida es algo muy valioso dentro de las películas, para mí resulta problemático precisamente porque dado que estimula, emociona, sensibiliza, manipula a los espectadores a significar, a apropiarse y por supuesto a adoptar ciertos comportamientos, es allí donde para mí resulta problemático y es importante subrayarlo. Bueno, no sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, de hecho ese es el punto porque si bien es cierto que me parece fascinante verlo desde el punto de vista formal, formal estético, también me parece muy importante y fascinante verlo también desde la estética, justo eso que apuntas que es lo problemático de eso que es fascinante, ¿no? Simplemente estamos como en diferente puesto junto con estos criterios que nos estás proponiendo, pero relacionado con el comentario con el que comencé, la responsabilidad que tendríamos los públicos de nuestro gusto, nuestro acercamiento, porque finalmente pues Estados Unidos puede hacer el cine como quiera, ¿no? En sus estéticas como quieran, pero pues el impacto pues es indudable. A mí me parece que, digo, discrepando un poco, ya Estados Unidos no puede hacer lo que quiera sin consecuencias, ¿no? Es decir, yo lo sostengo igual que Estados Unidos puede hacer el cine que quiera para su público, porque entiendo algo que en México no se dice mucho, no se piensa, y es que el cine de Estados Unidos está hecho para Estados Unidos. Es decir, este sueño americano es un sueño que se debió haber quedado en Estados Unidos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un doble discurso, porque por un lado es, nosotros tenemos derecho a darle a nuestro pueblo lo que queramos para motivarlo, para distraerlo, para lo que sea, pero desde principios del siglo XX, Hollywood se expandió voluntariamente y además utilizó una serie de artilugios, ¿no? Ilegales, por supuesto, también, para entrar en todos los mercados, para sabotearlos. Entonces, allí es donde te das cuenta, pues, de lo que es el imperialismo o lo que se llama ahora globalización, ¿no? Que es precisamente, este, por lo que digo que no, no puede hacer, es decir, puede hacer lo que quiera, pero no puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Es decir, sin que nosotros levantemos la mano y digamos, esto, esto hay que analizarlo, hay que problematizarlo, no hay que tomarlo como tal. Lo que dices de la responsabilidad también de los públicos, también me parece un problema, porque al final, pues, si las industrias culturales son las que determinan agendas y dominan el mundo, la verdad es que la dimensión de la responsabilidad, si bien la reivindico, no la veo como una posibilidad factible en tanto, en tanto, lo que yo creo es que nosotros, como los investigadores, que podemos decir cosas, hacer cosas, escribir cosas, pensar cosas, transmitir cosas, tenemos una responsabilidad, pero la gente difícilmente va a asumir esa responsabilidad por todos los estímulos, por los hábitos de consumo, por una serie de factores, elementos determinantes que están presentes. Entonces, pienso que lo que hay que hacer es exponer este tipo de contenidos, este tipo de problemáticas en público, para ver si alguien, ¿no?, comienza a cuestionarse, sobre todo la temática, pues, de este coloquio era esa, ¿no?, la de la educación. Entonces, es que alguien se empiece a cuestionar su educación, es decir, cómo ha sido educado a partir de lo que planteaba yo. En el caso de la primera cuestión de Washwood, no me parece que eso sea algo que haya pegado en México, ¿no? El patriotismo no es un significante que esté en juego para nosotros, ¿no? La guerra tampoco no es, digo, ahora es contra el narco, pero en realidad México nunca tuvo tampoco un papel fundamental, ni un ejército fuerte, ni una industria armamentista, es decir, nosotros no tenemos eso en el imaginario. Pero me parece que las otras dos cosas sí las tenemos, ¿no? La de qué ser un hombre, cómo ser un hombre, cómo ser una mujer, esa cosa muy machista, ¿no? Y muy también por ese lado del hombre exitoso, etcétera, eso lo tenemos pero súper marcado. Y por supuesto también el sueño americano, ¿no? Este, que por más que tampoco corresponda a nuestra realidad con esa realidad, esa realidad se vuelve universal, ¿no? Y así como los estadounidenses piensan así, los mexicanos acaban de... ¿Quisiera hacer un comentario? Sí. Sí. Perdón, este, sí, yo quisiera comentar un poco lo que plantea Aliver, discrepando, pero al mismo tiempo reconociendo el papel, por ejemplo, del género bélico, el papel de la propaganda a través de este género. Sí, hemos sido a nivel mundial víctimas de una colonización de ideas, ¿no? De educación, educación sentimental, valores. Pero yo quisiera un poco en la idea de Jacqueline, de no tanto de responsabilidad del espectador, sino de posibilidades que se están dando a partir de, por ejemplo, la llegada de Netflix. Netflix está produciendo en diferentes partes del mundo. O sea, ahorita tenemos la posibilidad de ver cine de países que ni siquiera conocíamos. El caso de México, por ejemplo, produce series y películas de México. Esto de alguna manera, obviamente, las, estas conglomerados se mueven intereses, ¿no? Y hay un grupo que son los que están, tienden a controlar todo. Pero está cambiando las reglas del juego. O sea, Hollywood está, ya no es algo unificado. Hollywood se está resquebrajando y están, o se está aliando, se tiene que aliar, y están entrando nuevos jugadores que están cambiando el panorama. Yo creo que hay muchas posibilidades que se están dando actualmente. O sea, no es lo mismo el cine de Hollywood en los noventas, o en la primera década de este siglo que ahorita. O sea, empresas como Amazon, como estos que les llaman los Gasta, están interviniendo en modificar el panorama de la producción y del consumo. O sea, el consumo es bien importante porque permite la entrada de, incluso a través de las redes sociales, del espectador. O sea, el espectador está empezando a participar. Esto no es un juego limpio, obviamente, ¿no? Está por un lado lo que puede hacer un espectador, en qué medida puede modificar. Pero ya no es vertical la construcción de guiones, por ejemplo. Obviamente, siguen las grandes producciones de Hollywood, totalmente propaganda, y como tú dices, que difunden su cultura. Pero no hay que olvidar que es una industria. Ellos en sus guiones tienen que tomar en cuenta a todos. Por eso se vuelven cada vez más inclusivas. Se están modificando los estereotipos, incluso en el Hollywood más ortodoxo. En la representación de la mujer, de las minorías étnicas, de su propio país. O sea, yo sí creo que está cambiando el panorama y se están dando opciones para nuevas estrategias. Bueno, yo solo diría que independientemente de que sea innegable que cambia y que hay un devenir de un Hollywood de principios del siglo al Hollywood actual, también es cierto que hay una ideología dominante que enmarca ese cambio. O sea, solo advertiría que no hay que caer en esta esperanza o expectativa de que por el hecho de que existan plataformas que, vamos a decirle, quiten el control o descentralicen Hollywood, no hay un discurso hollywoodense en ellas. Sí, obviamente. Y las películas que tú dices, que tú señalas que efectivamente existen de distintos países que aparecen en Netflix y por lo tanto obtienen esa plataforma, vamos a decir, universalizante, es decir, que se pueden ver. Habría que decir aquí que tampoco el Netflix de todos los países es igual y nosotros no podemos ver cosas del Netflix que pasa en Europa, ¿no? También hay que decir eso. O sea, no es tan, tan, tan global como Hollywood. Me parece que también las cosas que entran ahí son modelo Hollywood o lo que llamo Hollywood europeo o Hollywood latinoamericano. Es decir, ya están sobredeterminadas por una estética mainstream. Entonces, también hay que advertir eso, ¿no? O sea, por más mexicanas que puedan ser las películas que están en Netflix ahora, sí podemos reconocer los rasgos hollywoodenses, que no son rasgos mexicanos y que por lo tanto caeríamos como en un engaño al pensar que nuestros valores, nuestra cultura, nuestros mitos, nuestro imaginario, lo que sea, se está también dando a conocer al mundo, ¿no? O sea, sí, sí creo que es una discusión que hay que dar, pero no la admito así, este, de manera, este, general, pues, que Netflix, que Amazon, que HBO, que Disney, lo que sea, estén realmente cambiando el modelo Hollywood. O sea, me parece que hay que tomarse eso con cuidado porque no es tan simple. Por otro lado, creo que hay que diferenciar lo que es la industria y el imaginario imperial que está a través de Hollywood. O sea, este imaginario se reproduce incluso en películas mexicanas. Esto tiene que ver ya con un sistema, o sea, con la cultura de un país. El ideal de México sigue siendo Hollywood. Todos los actores y artistas van a Hollywood. No importa. No solo de México, ¿no? No solo de México. Todo el mundo. O sea, sigue siendo el sueño, ¿no? El ideal por forma de comercializar y por producción y por lo que está atrás es el dinero finalmente, ¿no? O sea, la parte industrial no la podemos negar. O sea, el cine es industria y obviamente hay identidad, hay un imaginario, hay una cultura, pero también es una industria. Eso no lo podemos negar tampoco. O sea, no se puede separar. Creo que de ahí viene mucha de la contradicción, de lo difícil de un cambio. Que por otro lado, no es un cambio radical, obviamente. Son empresas que se están acomodando a nivel global. Eso es cierto. Y sí, tiene razón, prevalece un imaginario, una forma de representar que tiende a ideales de una cultura, de la cultura norteamericana. Eso sí es innegable. Pero cuando yo hablo de esta posibilidad de las plataformas, algunas, no todas, de hecho, creo que solo Netflix produce en países de todo el mundo, es la posibilidad de que se visibilicen otras formas de hacer cine, otras realidades que vienen con el relato audiovisual. O sea, el cine es, por una parte, una industria, pero también es una cultura. Está inmerso en formas de representación, de cultura, ¿no? Y yo creo que hay cosas que sí pueden ser positivas en este, en esta globalización. Pero no es algo que se va a dar, ¿no? Es algo que se tiene que, por una parte, enseñar, o sea, educar para entender lo que estamos viendo, ¿no? Para entender que hay un imaginario que se impone a través del cine y que opera de forma inconsciente muchas veces. Y bueno, no sé, Jacqueline, ¿sí quiera opinar algo? ¿O María? Sí, no, nada más para, es que yo coincido con Alive en lo último que dijiste, y por eso hago este énfasis, porque además en el contexto de este congreso, y quizás ya mi reflexión es que Hollywood va a hacer lo que quiera hacer y además pues impone, pero no impone a todos los países, impone a países como el nuestro, porque hay otras cinematografías como la costarricense, algunas de Asia, de la India, que hay varias, que ven su cine y no tienen tanta influencia, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que voy, digamos, para complementar el comentario, es que, por ejemplo, lo que ha pasado en este congreso, que me parece muy enriquecedor, es que si hay una apuesta por pensar otros cines, sea en plataforma o no, digamos que no ese es el punto, sino otros cines que sí existen, que hay que ver, que requerimos que haya espacios para que se vean, porque son espacios mínimos, dado de lo que tú decías, Alíber, en tu presentación, pues la imposición de que, ¿cómo es posible, no? Por ejemplo, que no vemos cine nosotros, porque tiene que pasar por el visto bueno de festivales, y el problema que tenemos de taquilla de toda la vida, ¿no? Por la imposición que hay hollywoodense, ¿no? Pero a lo que voy es que eso no quita que sí existen otras estéticas, otras propuestas y que están por ahí. Y entonces, más que pensar en que Hollywood, bueno, al menos eso es lo que yo considero, más que pensar que Hollywood resuelva y asume ese compromiso, que me parece que está muy lejos de hacerlo, más bien sería pensar en cómo quienes quisiéramos otras posibilidades, desde las colectividades, los cines de colectividad, o los descoloniales, o cualquier otra opuesta alterno, busquemos otras alternativas, y pensemos y analicemos esas otras alternativas y las discutamos. Sí, claro, sin negar la hegemonía, ¿no? Hegemonía económica y cultural de Hollywood, ¿no? Los festivales como mercado igual, ¿no? Mercado para distribuir, comprar el cine, o sea... Sí, no creo que el propósito sea negarlo, al contrario. El hecho de dedicarle una ponencia a analizarlo es hasta cierto punto reconocer la importancia que tiene. Yo lo problemático que veo ahí es que como al final son productos u objetos culturales que nos permiten hacer lazo, es muy, muy, muy difícil, pues, no solo deshacernos de ellos, eso es imposible, sino desarraigarnos de esas prácticas. O sea, es realmente... Creo que tenemos que asumir una imposibilidad de principio, ¿no? O sea, hay una industria dominante que no vamos a ver cuando deje de ser dominante, nosotros no vamos a ver eso, ante la cual hay que proponer otras alternativas, ¿no? Porque, digo, ahora estoy analizando Hollywood, pero la tesis que hice en el doctorado fue de estética crítica, no de estética mainstream, ¿no? Y justo estoy consciente de que hay que promover otras estéticas, otros cines, otras formas de representar, de interpelar, ¿no? De producir. Pero creo que también hay que hacer mucho trabajo en relación al cine mainstream, porque finalmente de lo que se trata es un poco como desabonarse de eso, es decir, ver de qué manera la gente puede dejar de ser analfabeta digital, analfabeta cultural, es decir, tener otros recursos, tener otras vías, otros medios, otros canales, porque les cuesta mucho trabajo, a la gente le cuesta mucho trabajo ver cosas diferentes, cosas que no están en la agenda, en la cartelera, que no recomiendan los críticos. Entonces es un círculo que está totalmente cerrado, ¿no? Y en el que hay que abrir, hay que abrir espacios. Pero cuesta mucho trabajo porque tenemos todo un aparato, ¿no? Es dominante, con mucho dinero, y con mucho prestigio, y con mucho poder, con mucha cobertura, que hace que ese trabajo se vuelva, por más exhaustivo, se vuelva ínfimo, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos haciendo aquí, lo están escuchando 10 personas, ¿no? Mientras la serie de Netflix o la película de Netflix la están viendo millones de personas. Es decir, no hay posibilidad. Sí, bueno, yo pienso que la escuela tiene unas funciones esas, enseñar la recepción crítica, la lectura crítica, ¿no? De cualquier producto audiovisual. O sea, no aceptar dogmáticamente los cánones que se imponen, ¿no? Y eso es... Están otras dos intervenciones, la de, no sé si es Gabriela o... Giovanni, ¿no? O, o Rafa. Gaby. Me parece que también quiere comentar. Sí. Sí, bueno. Entonces, aprovecho. Sí, gracias. Justamente a todo lo que se está ahorita mencionando, tengo que hablar desde mi experiencia docente, sobre todo la más cercana en educación media superior, y lo increíble, porque además también lo hago con tutores, que ciertamente utilizo mucho los elementos audiovisuales para la sensibilización y esta ruptura de paradigmas de lo que se ha venido haciendo. Curiosamente, de lo que estaba diciendo Alibery, que estaba fortaleciendo a Jacqueline respecto a este tema de... Que, bueno, de alguna manera ya está esa... Esos elementos ya están impuestos. Llamar impuestos porque es una educación no formal, ¿no? Al final de cuentas, es una suerte de consumo. Y en el momento en el que ya están consumiendo, interpretando elementos, historias, el síndrome de la princesa, Disney, ¿no? Todo esto. Por la parte en la que he tenido que aprovecharlo como docente, es utilizar esos elementos como referentes para hacerlos entender algún tema. Pero ya en los alumnos más grandes, pues más bien es esto mismo. Cuando estaba viendo cómo hiciste este análisis de la película de Mujer Bonita, que precisamente es cuando les digo cómo es que tenemos que romper con estos paradigmas de la construcción de la mujer perfecta, ¿no? De la mujer bonita, de la mujer... Que es la misma historia de, iba a decir, Cinderella, pero porque también ellos la mencionan ahí, ¿no? O sea, es parte de esa cuestión con la que vamos luchando en el sentido de incentivar esta literacidad crítica. Desde la lengua y la literatura se llama a esta competencia literacidad crítica, que es precisamente hacer una lectura de cualquier elemento con estas cuestiones críticas que nos ayuden a entender, interpretar e introyectar todos estos elementos que nos significan. Entonces, me parece que es muy importante tener estos elementos para también nosotros mismos como consumidores de estas culturas, pues romper esos mismos paradigmas. Ya, traten de hacerlo más breve. Sí, gracias. La de Giovanni, pero que le... Giovanni. ...abrir su micrófono, por favor, Gaby. Muchísimas gracias, profesores. Entonces, pues, hace rato me interesó muchísimo esta parte que hablamos nosotros sobre cómo eliminar estas barreras que precisamente el cine de Giovanni lo ha construido, ¿no? Yo creo que como mexicanos deberíamos apostar sobre el hecho. Yo vengo de la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía de Iztapalapa. Se da muchísimo la construcción pedagógica y didáctica de los cortometrajes, sobre todo en comunidad. La exhibición de cine callejero, esta parte de cine club y de llevarlos a comunidades tanto de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y sobre todo, por ejemplo, porque tenemos hermanos cineastas, sobre todo, que han apostado a esta parte, ¿no? El maestro Fernando, no recuerdo, pero creo que en la universidad donde él está, han estado llevando a cabo esos talleres como parte del trabajo didáctico con estudiantes y sobre todo esta parte de que cuando se hace en comunidad el hecho de realizar estos cortometrajes con impacto, no quizás para vender el material, pero sí para exhibición, para promover esta parte de esa realidad que está quizás perdiéndose como tal y que como compañeros vamos reconstruyendo a partir de las necesidades de la misma comunidad. Entonces, el cine tiende a recurrir a esto y nosotros como estudiantes también hacemos parte de esa misma comunidad, de ese mismo quehacer, del creador, sobre todo del artista, de esa composición que estamos haciendo. A mí me encantó bastante toda esta parte que se está desarrollando en el Congreso Internacional porque vimos tanta extensión de construcción de personajes, el hecho de cómo se ve el cine negro actualmente hoy que estamos viendo, cómo se veía en esa época, entonces me encantó bastante. No, pensé que en nuestro país como tal no se llevaba a cabo la crítica cinematográfica, pero con ustedes como investigadores sí me han mostrado muchísimo este hecho y la verdad muchas felicidades a todos los profesores por todo el trabajo que hacen, por todas las aportaciones en la educación y cómo podemos nosotros emprenderlo. Porque aparte de que estudió la carrera, pues el profesor de primaria y lo llevamos a cabo, como dice hace rato la compañera, cómo lo llevamos a cabo con los estudiantes, cómo los motiva esta parte creadora, artística, nos fascina, me fascina bastante. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Giovanni. ¿Quién más? ¿Alguien más quería comentar? María, ¿querías comentar algo? María Gabriela, ah, perdón. Sí, lo que decía Jacqueline de Netflix, sí, o sea, Netflix promueve, obviamente tiene lo más visto, ¿no?, su categoría. O sea, sí, en un enfoque crítico tienes que buscar entre la exhibición, no, no todo es, este, no todo es, este, fuera del canon Hollywood. Es como el meme que tienes que buscar entre la basura. Sí, obviamente. Pero, este, creo que es una opción. Y obviamente yo insisto en la educación crítica, o sea, una formación crítica de todo el audiovisual. O sea, desde aprender lo que nos presentó Aliver, ¿no?, cómo el lenguaje audiovisual comunica qué y contribuye a crear estereotipos, a reforzar una visión del mundo, una ideología. Pero esta parte se debe de conjuntar con la exhibición, la posibilidad de exhibir material del país, ¿no?, material, no sé, crítico o que permita visibilizar minorías o alternativas a telenovelas, series de narcos. O sea, México es, no es, o sea, es eso, es parte, pero no es todo eso, ¿no? O sea, hay grupos que controlan la exhibición y ya sabemos, ¿no?, la producción, los estímulos, cómo se maneja. Por eso sí, yo coincido con Jacqueline, la posibilidad de abrir espacios alternativos. Y de alguna manera el Congreso está permitiendo, ¿no?, expresar esto. Sí, aunque sea muy poquito quizá, pero sí tiene un alcance, ¿no?, en el sentido de que quienes estamos acá, pues nos dedican, estamos dispersos en instituciones, damos clases, algunos creamos cosas, contenidos, todos se prueban como lo que nos mostraba María Gabriela y que nos han mostrado en el Congreso, redes, tecnologías, talleres, y cada una de esas cosas llega a gente, pero lo que sí nos falta son muchos nodos o enlaces para que podamos tener el acceso, porque no es fácil, como bien dices, Aliber, somos muy pocos los que estamos viendo esto, ¿no? Entonces, pues difundir, pues es un reto. Bueno, pero lo importante es que tenemos eso muy claro, ¿no? Es decir, que no vamos a cesar eso, vamos a seguir insistiendo, sea poco, mucho, lo que sea, pero es importante, tal como dice Siboney, también mantener una postura crítica y transmitir esa actitud crítica a la gente, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, pues yo lo que hago regularmente es eso, en mis clases, aunque no sean de cine, pero, pero, y las que son de cine también, aunque no sean de crítica, ¿no? O de política o de economía, sino que sean sobre apreciación, sobre lenguaje o lo que sea, siempre hay que introducir esos comentarios, ¿no? Sí. No asumir las cosas como son, no mostrar que pueden ser diferentes, porque finalmente la crítica tiene que ver con esta posibilidad, sea imaginaria, sea una apuesta, sea factible, de transformación, ¿no? Claro, sí, el Congreso también, una cosa que me hace bien importante, es que permite, sobre todo ahora en esta modalidad, la participación de otros países, ¿no? De América Latina, y eso es bien interesante. Yo he visto ponencias muy enriquecedoras, ¿no? en ese sentido de acciones, acciones para difundir otras posturas alternativas ante el cine, y del cine, del lenguaje audiovisual en general, ¿no? Por ejemplo, lo de María, que se me hace muy, o sea, muy enriquecedor, ¿no? Arte y cine. Sí, es una gran fortuna tener este, a todos los colegas latinoamericanos, y de otras partes, por supuesto, y particularmente, toda la presencia de Brasil, me parece formidable, y hemos hecho un esfuerzo por entenderles, no hablamos portugués, pero me parece increíble lo que hace, por ejemplo, la red Kino, ¿no? Que hemos escuchado, y que mañana, en el conversatorio, vamos a escuchar más de estas posibilidades, posibles vínculos entre asociaciones, y la misma red Kino que está invitada, para ver el trabajo, y qué podemos hacer precisamente, para ampliar el alcance que tenemos, y que no solamente sea en este tipo de congresos, que seguirán, sino que haya más actividad, más vínculos entre nosotros, al menos Latinoamérica. Sí, con Brasil ya habíamos tenido en el último congreso de la Cineteca, no sé si te acuerdas, eso se tradujo en una publicación sobre música en el cine, que fue muy interesante, o sea, creo que es un acercamiento que nos puede ayudar muchísimo, no solo a Cepan Cine, sino a, en general, ¿no? La difusión de, la investigación, y ampliar, porque ellos tienen igual otras, otra visión. Así es, pues muchas gracias, y ahora sí ya nos estamos en el tiempo. Sí, creo que ya, este, pues agradecerles a todos, y Jacqueline, gracias por el apoyo. Gracias también a ustedes. Y este, pues, invitarlos a mañana, ¿no? Que continuemos. Ya nuestra última jornada. Nuestra última, sí. Gracias a Liber, María, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos los participantes, y los invitamos mañana, a continuar con nosotros. Gracias. Que descanse. Y bueno.